El Cabo de la Cámara Se hacían los ambivos, se hacían las dejantías, se hacían partidas, se hacían postadas, se hacían así... Los capi también se hacían... Los ajíes también, los ajíes en capi. Los pequeños, los pequeños y los pequeños, los pequeños y los pequeños. Más de la Cámara Hacer charqui, carneaban las chivas, después la salaban a la carne, la iban como abriendo así en las partes más gruesas de la pierna, de la paleta Le ponían mucha sal y la secaban a la sopa Voy a prepararles una comida que se llama charcica Hacía chichocas Teníamos los niñitos en una chiva Para hacer la chicha Chicharrones Como se hace la tupilca Están viniendo para la mina de cura mallín allá al lado, por ahí no sé yo Se llama mallín del choiki Bueno, las empanadillas se hacían en la época para las fiestas de santos Y esa es la era, pero a su grande, ¿para qué llenas llevo a patrillar el trigo? Como la jorazca de empanada con el uslero Y lo cortaban y después lo dejaban secar, en gavilla decía mi papi Se saca la guatita, se lava bien lavadita y se pela con agüita caliente El griego también Las bollas y después las cocinaban Esa es roqueta y ya lo van pasando a las chivas y ya está linchona Para cortar la leche era con manzanilla Yo me acuerdo que había algunas mañoses Y después se nos lo maciaba Teníamos ñaco El ñaco Un ñaco bien espesito Pichón Un pichón Loncatut Y el trigo sancochón El trigo hervido Hace como las pancutras y las va cortando El pichero pierdo Todas completas tapas La pelche carbón Si es una comida delicada de trigo Una torta de rescondo Los puse a remojar los porotos Y el agua algunas la tiran y otros la dejan porque dicen que en el berry va toda la vitamina del poroto Esta es una visiera Acá adentro va el azúcar En un lado y en el otro lado va la hierba Lo que compramos era la harina, los vicios Los ambinos Que muchos lo llaman la de triquenudo Hasta el Paguano si Zambita yo no me fuera Que el camino tan largo Zambita por ahí muriera Cierto muy bien, cierto es Zambita, gracias Riri